Para nuestro torito en estas fiestas navideñas de ajuano, ¿verdad? Es de campanas navideñas, qué dulce claro soy. Bueno, pues tú estás con tus cuernívoros, bien, con cintas y como que no te están poniendo los cuernos. Tranquilo, respira, no te me pongas ahí medio estriñido. Cuidado con eso. Van a haber problemillas como de cambios de actitudes en el trabajo, pero tú, Sereno Moreno, lo tendrás todo y estarás muy inspirado y muy coquetón en esta semana. Tauro, con tu chamba. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.